Hola a todos, soy Cecilia Chen de Taiwan. Ni hao. Soy una profesora de chino y si te gusta la cultura tawanesa puedes suscribir a mi canal. Tengo un nuevo video cada semana. Hoy en este capítulo me gustaría enseñarte cómo presentar tu mismo a un amigo nuevo o una amiga nueva. Primero tenemos que saludar, ¿sí? Entonces, ¿cómo decir? Hola, ¿cómo estás? Sería Ni hao. Ni hao. Ni significa tú. Hao significa bien. ¿Tú bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? Ni hao. Pero una cosita, que este ni hao no es muy común para saludar a tu amigo quien ya conoces muy bien. Es más para la primera vez. Si cuando conoces a alguien, por la primera vez. ¿Y cómo saludar a tu amigo ya sabe muy bien o ya conoce muy bien? Sería Hi. Simplemente Hi. Sí, eso es mucho más común que decir Ni hao. Y si estás presentando a tu mismo a un grupo de gente, puedes decir Da jia hao. Da jia hao. Da jia significa todo el mundo. Hao. Bien. Entonces, hola a todos. Da jia hao. Y si es uno a uno, dices Ni hao. Bien. Entonces, la primera cosa que vamos a presentar es tu nombre, ¿no? O si. Y dices tu nombre. Por ejemplo, yo soy Cecilia, entonces O si. Cecilia. O si. Cecilia. O significa yo. Si. Soy. O si. Cecilia. Entonces, o si. Tu nombre. Ni na. Ni na. Ni na. Es simplemente y tú. Ni na. Entonces, después de presentar tu nombre, puedes también preguntar a tu amigo nuevo, amiga nueva. ¿Sí? Ni na. Tal vez vas a presentar de dónde eres. Entonces, por ejemplo, yo soy de Taiwán. Entonces, Yo soy una taiwanesa. Obviamente, hay muchos países, nombres de países, y es imposible que yo pueda decirlo todo en este video. Entonces, puedes dejar un comentario y decirme de dónde eres. Voy a responder a tu comentario y enseñarte cómo pronunciar o decir el nombre de tu país. O puedes descargar el PDF en la descripción. ¿Ok? Y tal vez vas a presentar tu propósito de estar aquí en Taiwán. Entonces, puedes decirme de Taiwán. Entonces, puedes decirme de Taiwán. Entonces, puedes decirme de Taiwán. Eso significa que yo vengo aquí para estudiar. Entonces, yo, yo, lai, mir. O lai significa vengo. La Taiwán. Taiwán. Nienshu. Estudiar. O es posible que vienes aquí para trabajar. Entonces, O es posible que vienes aquí para viajar. ¿No? O lai, Taiwán, wán. Wán significa viajar o visitar. A un sitio. ¿Sí? Y tal vez puedes decirme de Taiwán. Eso significa me gusta Taiwán mucho. Y a los tablaneses siempre sentimos muy feliz cuando un extranjero decir eso. Entonces, Entonces, Yo, yo, HEN XIJUAN. Me gusta mucho. Yo, HEN XIJUAN. TTIWÁN. TTIWÁN. Al final, Torres, mucha gusto. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. Es un poco lento, sí. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. ESTOY MUY FELIZ. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. significa conocerte. Conocerte. Entonces, Es mucho gusto. HEN XIJUAN RUNSHI NÍ. Y tal vez quieres conocer este amigo o esta amiga más, entonces tal vez quieres tener el contacto de él o de ella, podemos decir Ni yo, Facebook man. En Taiwán, casi todo el mundo tenemos Facebook. Ni yo, Facebook man. Ni tú, yo, tener. Tienes Facebook man. Ni yo, Facebook man. O también otra cosa muy popular de ahora es line. Line. Entonces, ni yo line ma. Ni yo line ma. Tienes line. Bueno, eso es todo y ojalá que te haya gustado este vídeo y si te gusta, por favor, dale un like. Bueno, nos vemos la próxima vez. Bye. Zaijian. ¡Suscríbete al canal!